Saludos. Los acontecimientos del año 2022 acelerarán todo lo relacionado al cibermundo virtual, a lo que es la computadora cuántica y todas las redes sociales que tienen que ver con el nuevo enfoque de la innovación y todo lo que es el mundo de la cibercultura en el ámbito del ciberespacio. Los híbridos serán el estándar de nuestros tiempos, donde la posa experiencia del ser humano que viene convergiendo con lo que es la experiencia marcará el presente año. Los virtuales y los reales se impondrán como parte de esos híbridos. Los transidos del cibermundo y sus agitaciones sociales, políticas y económicas seguirán girando, dando vueltas y revueltas en el marco de la transformación digital, lo cual comenzará a converger con lo que es la computadora cuántica y todo el sistema de ciberseguridad que va a ser el estándar de la época también. Como resultado de esto, el sujeto cibernético será más complejo porque navegará un ciberespacio en lo que no solo se vivirá del mundo digital, sino también de lo cuántico. Y de ahí que el hombro digital que más ha marcado a este sujeto será desplazado. Este nuevo año no solo viviremos como los seres hiper vacunados, sino como los más observadores virtuales de la crónica del universo producida por el telescopio Jane West, el cual irrumpe en una órbita solar de 1.500 millones de kilómetros de nuestro planeta. Este telecopio enfocará hasta más de 13.500 millones de años en el tiempo, por lo que en apenas unos meses seremos testigos de una panorámica del cosmos nunca visto en la historia de la humanidad. Así que esperamos que este nuevo año la tecnociencia, el mundo cibernético y lo virtual sigan el escenario de la transformación digital para el bien del país y de la humanidad. Muchas gracias.